Mi país ya necesita el poder de la gente El presidente Abinader salió a Costa Rica, pequeño, a tener un encuentro allá en Costa Rica con el presidente de Costa Rica y el de Panamá y República Dominicana, que han hecho una alianza estratégica entre esos dos países para buscar soluciones de mutua conveniencia para los tres. Lo que me conviene a mí no te conviene a ti, lo que te conviene a ti, cuántas cosas por aquí, debatiendo estrategias para ver cómo enfrentan los problemas de la globalización. Es así, el presidente va a un viaje de vuelo privado y se entiende que llegará en hora de la noche al país desde San José de Centroamérica. Buenas tardes. Le habla Lady Peña de aquí de San Pedro de Maturí. Adelante Lady Peña de San Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hablar con el señor Talibán para ponerle el conocimiento para que no suceda lo que estaba sucediendo en la victoria. En el centro de rehabilitación de San Pedro, hay un talo Ortega, que no sé si es director o oficial, que está abusando con los presos. Ahí hay muchos estupepacientes. Hay alma de fuego, hay alma blanca. Y le coge con los internos, que no están en eso. Esa llamada es suya. Es muy importante porque es posible que la Procuraduría pueda dar una visita sorpresa por allá. En cualquier momento llegan temprano, como hicieron en la victoria, a evitar que haya un baño de sangre en la cárcel. Porque si hay droga y arma y todo ese tipo de complicidades, es porque la dirección de prisiones le está fallando a su gobierno y al país. Hicieron un allanamiento, una cosa, una reflexión en esos días. Y a un infeliz que lo que le encontraron fue un celularcito. Lo pusieron en la plancha. Muchísimos días torturándolo. Jesús Santísimo, Dios mío. Y a la droga. Y a esos que están, que parece que están en complicidad con él. Pero eso de la tortura, eso era cuando Trujillo, en la 40, ¿y todavía existen esas cosas? Sí, lo último que están haciendo es que querían hacer un allante, de dejar a un pobre preso, que está preso por, ¿cómo es? Por defensa propia. Defensa, oh, mató a una indefensa propia. El allante ha agotado para hacer un allante para decir que se fugó, para asesinarlo. Ah, la ley de fuga. Eso todavía aquí, eso se usaba. La ley de Peña, pero no quiero que me mienten. No, no lo mencione, no es necesario. Su denuncia está hecha. Doña Miriam y la Procuraduría le prestan atención a este programa y posiblemente tomen acciones. Es la verdad. Gracias, doña, por su valiente denuncia. No den nombre, no, porque sabemos de qué se trata el caso. Que los presos de la cárcel mandan a matar a gente, ¿ver qué? Ese es el país que tenemos, que todavía ellos tienen ese poder, pero para hacer eso, tiene que haber complicidades, ¿verdad? Adentro, el régimen carcelario, ahí hay una conexión. Como pasaba en la victoria, ¿verdad? Que habían presos que mandaban más que los coroneles. Óyeme bien cómo eran las cosas. Presos que le dan la libertad y no se van porque su negocio está ahí adentro. Ya tú conoces eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta llamadita. Buenas tardes. Buenas. Bueno, pequeño, pero yo no sabía que aquí todavía se usaban las torturas. Yo creía que todo gobierno democrático, ¿verdad? Está bien que en el grupo, en el gobierno de Danilo, se usaran esas cosas, pero yo no pensaba que el PRM iba... Para mí era impensable, ¿verdad? Gente que cogieron peles en los 12 años, los PRMistas. La vaina es que gabinete, todo es... son popis. Los que andan con Luis tienen... ninguno tiene estufo a PRM, ninguno. Esa gente no sabe lo que partido lo que andan a PRM. Un grupo de oportunistas. Pero, si Dios le dio su suerte, San Pedro se la bendiga, ¿verdad? Que le vaya bien. Buenas tardes. Dímelo. Dígame, amigo, cuéntenme. De la Romana, mi próximo presidente. Adelante, caro amigo de la Romana. Buenas tardes. Adelante, ¿cómo no? Aquí en mi casa tiene ocho votos. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Estamos fuertes, entonces. Gracias por ese apoyo que nos brindan desde la Romana. Ocho votos que son incorruptibles. Esos votos es difíciles, es un voto duro, porque cuando son ellos que lo expresan. Tú no vas con quitarlos. Ellos vienen donde estén. Ana, buenas tardes. Seguimos en línea contigo, ¿cómo no? Buenas tardes, Ana. Dímelo. Tengo para decirte que el pueblo dominicano, que el pueblo dominicano sepa que pueden comprar fruta. Porque anoche lo dijeron en la televisión, que el de agricultura está trayendo fruta para no vender, para la de aquí no comprarla, y tienen una enfermedad que mata a la persona de una vez. Una bacteria. Una bacteria, porque de esos pisitos que lo están trayendo, gastan millones y millones para matar ese parásito, y no han podido. Y lo están trayendo y están aquí. Así es que el pueblo dominicano, con limones, naranja y china. Ya tú sabes. Entonces, yo quiero que tú me seques el aire. Sí, carguito. Ok, Ana. Vamos afuera del aire. Dime a ver ahora. Ok. Ok, Ana, muy bien. Ok, Ana, muy bien. Ok, Ana, muy bien. Gracias, mi querida. Bien. Bueno, se trata de, se ha llamado un grupo de motoristas que lo han sacado de ruta, le han quitado la posibilidad de comer y de vivir. Tú crees, pequeño, que eso es, como que eso no procede ahora. Cuando un país que tiene, salimos de una pandemia, hay una crisis que indudablemente, los que están gobernando lo saben, lo saben, que hay una crisis de grandes proporciones. Ellos no la sienten porque la gasolina es gratis. Se mueven el vehículo que no le cuentan en chile. Hecho fe, le sale gratis. La comida, todos se lo han dado, es gratis. Ellos también, ellos no sienten la inflación y la crisis, pero los motoristas la sienten. Yo me solidarizo con ellos, diciéndoles que yo gobernando, no es verdad que en AME va a haber un motor secuestrado ahí, ahí hay 50 mil. Que, por cierto, hay una llamada que hay en el celular que me dicen que cómo se van a hacer si la gente de AME no respetan las sentencias de los tribunales ni de la Suprema Corte ni tampoco del Tribunal Constitucional que ordenan realmente una orden mandatoria de que la policía no puede ni allanar ni incautar vehículos, salvo no sea con la presencia de un ministerial, del Ministerio Público, un ficano. Pero ellos atropellan, violan, hacen lo que sea. Prácticamente, en eso es que debieran meterse las Naciones Unidas aquí, pequeño. A ver, el respeto a los derechos, no, ellos vienen a otra cosa. Están violando los derechos, pero de haitiana y haitiano, no de dominicano. Óyeme, porque a ningún haitiano le complican su motor a la policía. No se atreven, porque la ONU va ahí y se le cuadra a TEN y al tipo este que está en la MES, un carnicero que tiene el UI ahí, un carnicero. Yo no entiendo eso, pero allá ellos. Buenas tardes. Buenas tardes, tal Iván, bendiciones. Bendiciones para usted, mi querido hermano. Hermano mío, con el tema de eso que tú estás planteando de los motoristas, ahí en la Gregorio Luperón, con Gustavo Mañá y Ricardo, todos los motoristas que están ahí provocando accidentes en esa vía muy transitada, son haitianos casi todos. Eso lo sabemos, yo tengo constancia que es verdad, yo lo he visto. A esa gente es que a MES debiera ir a poner en su puesto. ¿Y por qué no quita eso a haitiano? Porque la gente de las Naciones Unidas van y se le cuadran al director de América y a eso ellos le tienen miedo. Bueno, tal Iván, te habla de una persona que fue diplomático allí en Haití, en la gestión de... ¿De Leonel? Carlos Antonio Castillo Almonte. Ah, sí. Yo quisiera tocar los cuantos temas contigo, cuando tú me lo permitas. Oh, sí, tú me llamas. No hay problema. Yo fui el que te conoció una vez allá en un Moruperón. Sí, en la Moruperón, yo vivo por cerca de la zona por ahí. ¿Cómo no? Sí, hermano mío, yo tengo unos cuantos temas que quisiera plantearlo así, es para ti, porque yo quiero que tú seas el próximo presidente de este país. Yo te voy a apoyar. Bueno, pues gracias, mi querido hermano. Gracias. Gracias por todo. Vamos a entrar en contacto, no hay problema. Pequeño. No hay problema. Eso, no hay forma de que se le busque la vuelta, porque en verdad que donde están las rutas de los haitianos, Chubacca ni mira por ahí. El director de Amén y mira, pero los dominicanos los salen a perseguir corriendo en la calle, les caen atrás con alma larga. Aló, dominica. O sea, motorita, no sé qué es lo que está pasando, ¿verdad? Yo no esperaba del PRM un comportamiento de ese tipo. Es tu partido, pequeño, pero... Dímelo. Hay un texto bíblico en Salmo capítulo 15 que dice, aquí estamos nosotros, eres su madre, mayormente los dominicanos. Sí. Vienen ojo y lo ven, boca y no hablan, oír y no escuchan, pie y no caminan, nosotros no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos, porque realmente el pueblo dominicano está desorientado, desconcertado, porque aquí se hizo un trabajo y la gente no se dio cuenta. Aquí destruyeron la educación, el pénso lo destruyeron, fomentando la pajarería, el levianismo, todas esas inmoralidades, ¿me entiendes? La música de embos, toda esa basura, toda esa asquerosidad, un bando de bosqueburros boceando vaina y entonces se hace multimillonario. Porque esos tipos los financia, tú sabes que es el bajo mundo. La mayoría de eso es así. Entonces, el pueblo que consume eso es un pueblo que está condenado a joderse. Pequeño, yo creo que a ti te dan mil pesos, mil no, cinco mil, para que vaya a una fiesta de un medio y tú no vas. Tú pagas diez mil para no ir, ¿verdad? Ese es el problema. Pero el pueblo dominicano, yo he visto gente pequeña de clase media alta, oyendo a Omega, pero le da vergüenza y suben los cristales. Panamá oílo ellos dentro del carro. Pero tú lo ves haciendo... Omega lo que hacen es rebuna, como un esomurro. Guau, 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 guau. Pero entonces, usted ve, usted ve pequeño, gente de clase media alta allá adentro haciéndole... Pero yo cierro los vidrios porque le da vergüenza. Con los vidrios cerrados, yo ni así lo oigo. Ni así. Yo creo que tú no oyes eso ni con vidrios cerrados. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Calibán. Mucha herida y respeto. Gracias, hermano. Gracias. Un momentito. Gracias, amigo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Calibán. Buenas tardes. Dime. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, bendiga. Gracias. Calibán, en Puerto Plata. Inver, Puerto Plata, mi pueblo. ¿Cómo está, mi querido hermano? Adelante. Estamos bien. Señor, bendiga. Amén, amén. Parece que Juan Bolívar Díaz y la banda de participación ciudadana se le cuadró al gobierno y pararon el muro. Bueno, estamos feos. Es la verdad. Buenas tardes. Para ponerle la fila a usted ahí. Ah, muy bien. Gracias. Si me sientan a mí, si hay muro. Cuenta lo que cuente. Vamos a trabajar incansablemente. Dime noche. Gracias, mi querido hermano. Gracias. Dios te bendiga. Amén. ¿Ustedes son los mandados a vivir? Bien, mi querido hermano. Pequeño. Esa es la verdad. Buenas tardes. Dímelo. ¿Aló, Talibán? ¿Aló? Un momento. ¿Aló? Un momento. Es cierto. Tú me adivinaste el pensamiento porque eso es lo que yo estoy pensando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tú crees, Pequeño? Y ya tiene 10. Ya no nos faltan 190. Y tú puedes estar seguro que yo abro los teléfonos y lo consigo esta tarde aquí. Mi amigo de la Romana, mi amigo de Santiago, que me están oyendo. Ellos saben. Y no son cuartos de esos raros que andan por ahí. No son gente que tienen historia. Tienen historia. Son religiosos, con poder cristiano. Dígame. Buenas tardes. Bueno, mi hijo. Sálvese quien pueda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La ley de la selva. Sálvese quien pueda. Buenas. Bien, bien, hermano. Yo quisiera resumir un poco contigo, si me permite. Adelante. ¿Cómo este presidente pretende reelegirse con un partido atomizado, si no le da posibilidad a la base para que se exprese, con un gobierno de popis y de amigos y de empresarios, con el pueblo pasando hambre, ¿cómo es que pretende reelegirse y mantenerse en el poder? Así me informa. Bueno, el PRM tiene la suerte de que el PLD está descalabrado. Y ellos creen que, como no están haciendo, como aquí no hay oposición, Luis Sedar el lujo de irse con los cuatro ministros más impopulares a pasear para Costa Rica, con los más impopularidades, un tal Jotti Vicente, que nadie sabe de dónde salió esa vaina, nada más se sabe que era empleado de Baninte cuando la tormenta se llevó el banco. Oye bien, un canciller que nadie sabe por qué cerraron el negocio de ahí Café Atlántico, eso nada más lo sabe un general que estuvo en la DNC. ¿Eh? Amigo tú, nadie sabe. Eso es bueno porque así, eso es bueno que pase, eso no es ningún problema. Entonces, porque los motoristas, oye, esos motoristas, miren, esos motoristas que tú estás señalando, son tan muchos, no todos, pero hay muchos bandidos ahí que se vestían de negro para ir para el Congreso con Leonel, la Constitución, que hablen de Constitución ahora. Claro, claro, claro. Ellos cogen 500 pesos y se ponen a andar con esas mafias políticas, ahora están pasando las consecuencias. Es bueno que les den su latigado. Es el grupo de la inconsciencia del dominicano. Sí, pero así, dándole chuchazo como está Edithran y la vaina de Antonio Marte, dándole en la madre, así es que ellos van a levantar cabeza. ¿Qué pasa si existiera una juventud como la de 70 y los 80 que reclamaba? ¿Por eso me hiciste en este país? Mira, mira lo que pasa. Mira, aquí se hizo un trabajo muy grande, mi hija. La juventud dominicana no sabe lo que pasó en esa época. No lo sabe. Buenas tardes, dímelo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, Dios le bendice grandemente. ¿Cierto? Es para decirles que los profesores quieren aumento de salario, pero los consejes no ganan desde mil pesos mensuales con 20 y 25 años de trabajo. Y ellos quieren un 25% y cero aumento de salario para los consejes que son la secretaria, el que limpia, el jardinero. Cero aumento. Ya no se ha aumentado desde qué año de Danilo. Y todavía nadie habla de aumento para el salario mínimo del gobierno. O sea, ¿tú quieres decir que en educación los pobres no tienen quien le escriban? No, nadie le escriba ahí. A ver, mire, yo tengo 22 años y no gano 13 mil pesos mensuales. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso no te da ni para los desayunos. O sea, 22 años y no gano 13 mil pesos mensuales. Y así mismo en la categoría a nivel nacional del salario mínimo del gobierno, nadie habla de eso. Cierto, bueno, gracias, mi querido hermano. Buenas tardes. Buenas. Adelante, doña, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido mío? Muy bien, adelante, muy bien. Mi amor, para decirte que tú viste en el clavo. Es como ahorita, le dan aquí hasta 200 pesos, aquí en Barahona, y se meten en la casa de caravana satana. Es bueno que cojan su pela ahora también. Es bueno que cojan su pela. Cojan su pela ahora. Querían yemas, cómase la clara. Querían yemas, cómase la clara. Así mismo. Que cojan candela de la que fuman sacana. Que cojan su pela. Aquí lo veía usted vestido de negro con Leonel, haciendo vagabundería en el Congreso. Así mismo. Cojan ahora. Cojan ahora. Ellos salían con... Le daban 500 pesos. La Constitución. Gente que no han abierto un libro ni sabe lo que es Constitución. Sin saber lo que es eso. Me lo venía una vez en el... No, pero ellos no saben lo que es Constitución. La Constitución. Pero hasta Haitiano, ¿tú lo ibas hablando de la Constitución? Bueno, ahora que tú hablas de la Constitución, te voy a decir algo. Los políticos deben tener un poquito de tacto para las cosas. Los políticos que andan ahora mismo en campaña desenfrenada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Talibán. Adelante. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú sabes que los canadienses tenían un consulado y eran en Haití. Y para tú y allá ya tenían que depositar 10 mil dólares. Si tú intentabas ir. Ahora quieren invitarnos para que robándose el oro como lo tienen, que está a los mil dólares. Y sin embargo, nada más podemos ganar hasta 900. Ahora quieren desbaratar esto y a desbaratar el agua del país, que ya no se sabe hasta cuándo que vamos a tener agua. Mientras tanto, las mujeres aquí tienen, todas haitianas en su casa, en estos segundos pisos, largando agua como locas. Porque como nunca le han dicho que el agua es vida, a ellos se les importa nada. Joder, yo acabo de haber nacido. Bueno, a Dios que reparte la suerte, hermano. Bueno, decía de la Constitución, pequeño, hay un político de esos que andan en los nuevos partidos que aparecen como lo cometa. Cuando se arriman con un movimiento electoral, se aparecen. Se apagan, cogen su bulto y los chelitos que se reúnen para la campaña y se van del país. Vuelven las congresuales, ahí se aparecen. Por ejemplo, eso yo me refiero a un nieto del dictador Rafael León y la Trujillo Molina. Trujillo era un hombre que tenía un carácter, ¿no? Respetaba a los padres de la patria, respetaba la Constitución. No estoy de acuerdo con su método político, no estoy de acuerdo con la muerte de la dictadura, jamás. Pero, la Junta Central Electoral hablaba hoy de que van los picales electorales, que hay picales ahora con la nueva Constitución que creó Danilo o no sé quién, van a perseguir el delito electoral. Si van a perseguir el delito electoral, el pical electoral de la Junta Central Electoral debe llamar a capítulo al señor Rampi Domínguez Trujillo que pase para allá a explicar un delito electoral. ¿Qué delito electoral está cometido este muchacho? Que se va a los pueblos a hacer y qué campaña, pero no se sabe cuál es el partido. Los votan de una vaina que le llaman PDI, después los votan de una vaina que le llaman los veteranos. Yo no sé qué, cómo se llaman esas basuras. Los votan de los dos sitios. Pero, entonces, él anda haciendo campaña con la bandera nacional y el escudo en los símbolos. Eso está prohibido por la Constitución. Usted puede, como político, ir al acta de la patria, ¿verdad? Hacer un acto de honor a los padres de la patria. Usted puede ir a una actividad equi, puede usar una bandera de la República en el local de un partido porque usted quiera la simbología, pero no puede hacer proselitismo electoral. Ahora, mira, el difunto Flores III formó un movimiento político llamado Alcohírio Positón. Y la Junta Central Electoral se lo rechazó porque estaba usando la bandera tricolor. Los tres colores de la bandera dominicana y la Junta los rechazó. Yo vi una actividad de Rampito Trujillo en Santiago y había menos de 300 banderas dominicanas. Eso no se hace, no se puede, es ilegal. Es prohibido usar la bandera y los símbolos patrios en laborantismo político. Óyelo bien, Rampito, tú no puedes andar correteando los barrios con tu partido. Él tiene una entelección que se llama de la Esperanza Nacional. Diga, la Junta te exige para tú constituir un partido ocho requisitos fundamentales. 32 locales. El 2,5% de la firma de la cantidad de ciudadanos y habitantes de la República Dominicana. Esos son parte de las condiciones. El símbolo, el logo, la bandera. Todos esos son requisitos que están establecidos ahí y la ley lo determina. Los requisitos que te exige la Junta. En ningún momento la Junta dice que usted debe llevar la bandera nacional y los escudos de la República Dominicana. Usted no puede andar en campaña con la bandera nacional. No puede. Ni él, ni el PRM, ni el PLS. Eso ellos no lo hacen. El PRM no lo hace porque saben que están violando la ley. La Constitución. Debe el Tribunal Constitucional llamar a capítulos la Junta para que la Junta llame ese señor allá y explique. Los videos en Santiago están ahí. Ven a explicar por qué usted está usando los símbolos patrios para esta vaina. Si usted quiere defender los símbolos patrios, se lo aceptamos. Aquí usted viene. Yo quiero venir a defender a Duarte porque están violando. Le quitan el escudo a la bandera. Aquí le hemos defendido. Pero cuando le han quitado el escudo lo hemos logrado. Lo que hemos hecho es defender a los símbolos. Pero no usando un partido para eso. No usando un partido para eso. No. No, señor. Si usted quiere defender los símbolos, hágalo. Pero no proselitismo con los símbolos patrios. Eso es inaceptable. Y la Junta debe poner eso a capítulo ya desde hoy porque es una Junta que no tiene sentido de lo que es el honor, lo que es la bandera, lo que es la constitución. Mira, Gustavo Montalvo, la bestia negra de Danilo Medina, la bestia criminal y salvaje, Montalvo, el cerebro negro de Danilo que lo tiene cogiendo lucha con la justicia y él echándose preco en su casa porque lo vendió a todo él. Y yo me alegro que lo haya hecho. Montalvo mandó a la Junta Central Electoral un paquete de cientos de banderas para poner en toda la oficina de la Junta en todo el país pero sin el escudo nacional. Y la pusieron a vallas en la Junta arriba sin la bandera y este programa se le cuadró de mala manera a la Junta. Critiqué a un amigo mío en ese momento al señor Saladín, Roberto Saladín. Él me llamó Talibán ¿qué está pasando? Esto y esto voy a hablar con Castaño. Castaño vino y se sentó aquí en este programa a pedir excusa y decirme que yo tenía la razón y que vaya en dos días a ver si esa bandera iba a estar ahí y la retiró porque es una vaina que tú no puedes coger un símbolo y desfigurarlo como hizo el ministro de deporte este de este gobierno llevando una delegación deportiva a unos juegos internacionales sin el escudo nacional y hasta Haití tenía su escudo su vaina su símbolo ¿eh? Entonces yo creo que Rampito Trujillo puede hacer su campaña hágala haga su trabajo pero separe los símbolos patrio que eso no es suyo esos son símbolos de la república de nuestra historia tú vas de paso tú puedes estar en política mañana no pero los símbolos van a estar siempre la bandera la bandera Trujillo dejó la bandera nacional intacta el abuelo respetó eso Trujillo lo respetó y por qué nietecito porque era nieto de dictador no puede respetar eso tiene que respetarlo y la junta central electoral que media blandengue media guaguaguá guaguaguá que se pongan lo que tiene que estar que hay que respetar los símbolos de la nación ningún partidito de busca vida que son cometas que se aparecen en ruido de campaña pero cuando aquí hay que salir a defender la bandera hay que hacer un piquete ellos no aparecen no aparecen no me venía a hacer colete una cenita y a hacer baño y reunirse y a llantar y con una bandera de la paz coño eso no se puede hacer eso es un irrespeto a la nación esa vaina haga su política pero sin respetando los símbolos de la nación es el único partido que yo he visto partido no movimiento que está haciendo esa vaina aquí aquí hay 30 partidos de busca vida de riferos de aguanteros de vainas de no se cuantas delincuencias metido hasta en el congreso pero ellos no usan los símbolos patrios ellos usan sus ripas hacen sus vainas compran su voto pero los símbolos patrios respétense y la junta que se ponga es lo que tiene que estar que a ellos que tienen que mandar una comunicación o llamar a capítulo que se pare esa vaina eso hay que pararlo un relajo coño que tiene con esta nación buenas tardes buenas oye es que esto no es 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 que tiene que hacer respetar la cuestión del país Trujillo nos llevaba a nosotros a todos los pactos que se celebraban de la bandera Trujillo respetaba respetaba eso Trujillo respetaba pero el nieto no lo respeta recuerdo que cuando nosotros íbamos a ir que nos llevaban de la escuela tú tenías que ver un maestro para que que contaba ya bueno nosotros mantuvimos el patriotismo y el amor a la patria es cierto todo el tiempo porque nos inculcaban eso desde el niño en la escuela buena tarde buena tarde talibán adelante es tu amigo el comediante Miguelito oh Miguelito como está mi hermano como está Miguelito muy bien un momentito dímelo te voy te voy a agradecer públicamente porque tú me has dado el nombre de el comediante de la patria cierto yo estaba en una reunión estamos tampoco convencerme de que yo hago una película entonces introducimos entonces ese grupo de comediantes un momento yo bueno Miguelito si tú estás en eso te vamos apoyando yo le dije muchas gracias porque ustedes saben que yo no tengo inconsciencia de nada yo investigo hasta los conjuntos confírenme este animal y yo voy con todos los hierros como no gracias Miguelito ayer me mandaron una imagen pequeña de Cantimplan entregando el título ahí en rehabilitación buenas tardes mujer Coraje buenas tardes buenas tardes buenas tardes para todos como estamos buenas tardes buenas tardes adelante si mira los culpables de que el nieto de Trujillo esté haciendo lo que está haciendo con lo más importante de la patria lo culpable de la junta la junta se trae que no hace el trabajo que tiene que hacer hay un tribunal electoral claro para ponerle respeto a los partidos que hay una ley que hay que respetar pero es que ninguno lo están haciendo solamente el nieto de Trujillo es el único que hace eso porque él cree que como el nieto de dictador puede aquerociar y usar el trasero con la bandera así no es así no es pero él tiene que respetar la memoria de su abuelo ¿sabe por qué? porque él la respetaba si hubo un dominicano que enarboló los símbolos patrios y respetó la patria fue Trujillo más que ninguno mira los dominicanos hacen el desfile dominicano y ahí tiene que haber miles de banderas porque eso no es política eso es una labor de nacionalismo de la cultura dominicana de la historia de nuestros valores allá mandaron una vez a París de Rappur a sabotear la parada de Duarte y lo lograron porque mira esos son tígeres que se enganchan que se enganchan en partido no es que son políticos porque el político es una persona el político respeta porque sabe que la ley impide eso usted no puede estar haciendo campaña estropeando y pisoteando la constitución óyeme cambiando el tema como no dice Margarita que Dios la perdone mil veces porque tiene más pecado en su corazón que que el mar caribe oye bien que ese caso de el caso de David Ortiz es para tumbar el de la tarjeta solidaridad porque ese era ese era el ejemplo que así era que ellos trabajaban cuando ellos estaban en el poder un caso tomaba el otro ese era ese era el modelo de ellos ¿me entiende? correcto esa buena ladrona de falcadora del estado comenzó por Leónel Fernández ellos ellos no fueron los que le abrieron la ventana de la corrupción al PDD y acabaron con este suelo buenas tardes buenas tardes mujer coraje bueno bien tengo aquí buena dímelo felicidades felicidades por tu comentario gracias gracias como no si siempre te apoyamos fíjate que en Chile salió un carajo a la vela como presidente quien pensaba que ese tipo iba a ser presidente pero la gente se al todo el sistema es cierto cierto no pierdas las esperanzas no yo nunca le he perdido tiene que venir una no tiene que venir una gente así claro que tenga respeto por este país por su valor y su persona que ven un carajo a la vela de no sé de qué diablo de Estados Unidos de qué barrio está jodiendo con los símbolos patrios de este país usted está loco no 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 sígalo en defensa que lo apoyamos 100% como no mi querido hermano gracias por su apoyo gracias tengo una llamada desde Tennessee mi amiga Tennessee de Estados Unidos buenas tardes Ebeni como está muy bien adelante Ebeni como no cierto 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 correcto 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 Ramsey 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 nunca ha ocupado una posición en el gobierno en la República Dominicana él nunca ha hecho gobierno en la República Dominicana entonces si tú tienes mañana que aliarte a él alíate a él para sacar el país lo que para ir adelante lo que tenemos es que sacar todos estos fósiles tradicionales no porque a Leonel no se le puede a Leonel no se le puede permitir ni siquiera un chance mira mira Ebeni Leonel tiene Leonel tiene una tasa de rechazo de un 71% Leonel no es peligro para ningún candidato ni de gobierno ni de oposición no es peligro y él está desesperadamente en una labor para destruir a su ex compañero a ver si si de esos retrojos del PLD recoge algo y puede subir unos puntitos pero el punto del crecer su techo es un 10% lo que yo decía de Rampi puede ser un aliado pero yo creo que no puede hacer una campaña levantando la bandera de la nacional que no eso es prohibido que haga su partido que ponga amarillo que coja un color cualquiera y lo haga el trabajo pero los símbolos patrio aquí nadie ha cometido esa afrenta de venirlo aquí a aquerosear de esa manera no 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 espérate 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 te voy a decir algo vamos a hacer una corrección yo no creo que él lo esté aqueroseando él lo está alzando no pero que tú no lo puedes asar y que buscando es que no se puede usar oye lo que debería de estar haciendo el gobierno ahora mismo no 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 en clientelismo político ni el gobierno lo puede mira ni siquiera el gobierno en clientelismo político puede hacer eso ni siquiera Luis puede salir a hacer campaña con la bandera nacional porque eso está prohibido por la ley no puede él puede en un acto oficial eso hay que condenarlo eso hay que condenarlo el ministerio de cultura mira y el ministerio de cultura está promoviendo el gagá en los niños del que hoy y eso no puede aceptarse eso es inaceptable eso que está haciendo Milagros Hermano estamos de acuerdo esas son las cosas que tenemos que eso lo hacemos a todo el que ponga la bandera en alto que la ponga pero ningún partido político puede salir a su meeting sin sacar la bandera de su partido pero Evelyn pero Evelyn ningún partido político puede salir a hacer una campaña política con la bandera nacional levántela levántela respétela defiéndela pero tampoco la use para buscar votos que la constitución es sagrada los símbolos son sagrados no se puede usar en politiquería yo no lo haría yo buscaría los votos de otra manera pero el presidente el presidente no la usó pero eso va a tener su consecuencia pero no podemos pero el único programa que le dijo pero mira el presidente no lo usó y aquí 10 periódicos 700 programas callaron el único problema que le dijo a Luis eso es un graso error fui yo aquí lo dije que es incorrecto entonces así como se lo dije a Luis tengo que decirle también a Rampi que no hagan lo que la constitución no admite que no se puede ser a Rampi que haga su campaña pero sin la bandera nacional el recorrido político es que la ley lo impide es la ley yo no estoy inventando nada Luis no lo usó eso va a tener su penalidad porque el pueblo está mirando cada quien el rol para Luis era obligatorio usar los símbolos en el discurso de la independencia eso a ese lo obliga la constitución porque son actos oficiales eso es obligatorio y no lo hizo entonces eso tendrá su consecuencia buena tarde buena buena mi querido hermano buena dímelo realmente yo creo que mi amiga Eveli se confundió porque yo no estoy diciendo que Rampi no tenga derecho a hacer su trabajo porque haga cada quien su cosa y que coincida cada quien con el que tenga que coincidir pero los símbolos patrios no debe estar luzando en campaña no inaceptable y la junta tiene que actuar con eso pero eso es ya buena tarde adelante adelante no pero con la ley que yo hablo es un irrespeto al país quien le tiene miedo a quien no me aquí nadie le tiene miedo a nadie es de conocimiento es de conocimiento que no hay no 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 la junta no ha actuado porque son unos saltas para atrás no saben lo que es constitución ni lo que es bandera gracias gracias como no bueno vamos a ver esta llamada dígame coronel cruzeta cruzeta ellos pueden buscar lo que quieran mira rampa y buscar lo que quiera para apoyar quien él quiera haga lo que le dé la gana yo no me refiero que los símbolos patrios no lo use en campaña apoya quien él quiera y haga lo que quiera cierto gracias cruzeta gracias buenas tardes bien cuéntemelo yo lo oigo que está hablando de este muchacho de el nieto de Trujillo cierto pero ese tipo tiene un caso que se robó 5 millones de dólares como que Santo Domingo va a ponerse candidato a las elecciones siempre tiene que estar preso también junto con los otros que están sueltos los otros gatos bueno gracias mi querido hermano de Miami buenas tardes tú estás correcto Calibar tú estás correcto yo siempre ando por el camino correcto es cierto tú estás correcto cierto de ahí no te tiene que salir no pero ¿cómo me voy a salir? es que yo mira yo critiqué yo critiqué a Luis porque no mencionó el día de la independencia ni siquiera la bandera nacional la ignoró y a los padres de la patria en un discurso de reverencia a la nación no lo hizo dime lo hiciste lo hiciste solamente tú solo porque los otros calla todo el mundo ni siquiera mencionaron el único que lo hizo fue Talibán y ahora estoy viendo que se está estropeando la bandera y siempre le he defendido cuando la bestia negra el asesino Gustavo Montalvo le quitó el escudo ¿quién le defendió? ¿quién le defendió? si lleváramos si fuera así hoy saliera yo a matar unos cuantos desgraciados que se roban el país y que degradan en la dignidad de nosotros los dominicanos bueno pero no puedo gracias hermano bueno espérate pequeño donde está llamada a ver que tenía mujer coraje buena tarde si buenas tardes de nuevo mira el nieto de Trujillo Ramsey no es dominicano comenzando por ahí y tú no te puedes aliar a él porque ya él tiene su aliado bueno te escucho no está bien yo no sabía que tenía aliado ¿quién es el aliado? ¿tú sabes quién es tu aliado? ¿quién? ¿tú sabes quién es tu aliado? Hipólito Mejía Hipólito Hipólito Mejía es tu aliado está bien por eso es que se está trabajando en área de que este gobierno sea un desastre buenas tardes independencia ¿cómo estamos mi querido comandante? Heredia buenas tardes buenas tardes oye lo que te voy a decir si tú te alías a ese delincuente y a ese delincuente o a Trujillo no venga independencia que no cuente con votos yo no me aligo yo no me aligo yo no me aligo yo no me aligo te están llamando para que o tú te alíes con ese delincuente no, no, no yo no me aligo a nadie oye bien oye bien si yo te sé que tú te traerás de Trujillo por aquí no vas a sacar tu voto ¿y quién ha dicho eso? pero ¿y quién ha dicho de alianza? mire ¿y quién ha hablado de alianza aquí? yo no me aligo a nadie a nadie no, pero yo rechacé eso inmediatamente lo insisto muy bien lo insisto muy bien gracias comandante porque ahora todo el mundo quiere recortarse de usted porque usted es el único que tiene la popularidad a ciertamente así gracias comandante tereida de independencia ya en Duvergé buenas tardes dígame dígame ¿qué es lo que vamos a hacer con Margarita? de Boca ¿qué es lo que vamos a hacer con Margarita? de Boca en los medios hablando déjela que déjela que hable porque cada vez que ella va a la pie es de 100 votos déjela que siga que ella ella es buena espantando votos usted había visto una figura que usaban de paja de maíz en la finca para que los pájaros no se comieran la mazorca espantapájaro un espantapájaro bueno pequeño tú eres malo cierto bueno bien bueno señores antes de irme al cambio ahora que llamó el comandante heredia aliado y seguidor de talibán independencia allá en Duvergé allá en Duvergé también una seguidora de talibán cumpleaños hoy la profesora culta y distinguida profesora de Duvergé mesalina bello medrano cumpleaños hoy allá en Duvergé y marí seguidora del talibán adelante director por favor vamos a felicitar a mesalina allá en Duvergé adelante a abrir bien bueno felicidades allá en Independencia mesalina bello y culta profesora pequeño gente de mucha cultura allá ahí le decían la mujer más bella del sur la de Independencia eso tuvo una historia que la gente no sabe que hay que leer y saber lo que representa cada región vamos al cambio señor director por favor con París ya trabajar nada nos va a poder parar mi país ya necesita el poder de la gente la llamada de Miami mi querida mi querida Mabel está en línea Mabel buena tarde buena Mabel pequeño teníamos a Mabel en línea buena ¿verdad? mira talibán yo quiero que el mundo sepa y los dominicanos deben informar en la persona de Héctor Arias porque el único que está peleando por la sobrevivencia de la República de la República se llama Héctor Arias porque mientras tanto la hija la está entregando a los haitianos Leonel lo que quiere es unir la isla y coger poder de nuevo y el otro también todo ese grupo de partidos fósiles como dijo la compañera el corrupto reciclado lo que quiere que es el poder para terminar destruir la República Dominicana Héctor Arias la va a defender pero va a ser importante la felicidad para los dominicanos y yo espero que le presten atención a él en su lucha porque la República Dominicana está siendo entregada poco a poco ya apoyaron al partido y ahorita van a subir el candidato porque a Luis Abinader le importa un pleno lo que le pase a la República Dominicana bueno gracias Mabel gracias Mabel desde Miami ¿verdad pequeño? estamos ya en las rectas finales del programa ¿verdad? bueno había una llamada interlín ahí vamos a ver si está y buena tarde buena tarde sube la voz por favor adelante dime dime esto está lleno de alquiano ya está todo así ya estamos invadidos esa es la verdad esa es la verdad estamos invadidos de mala manera ocupando todos los espacios aquí los haitianos humillando sacándole la lengua a los dominicanos es que estamos en la recta final tú me estás robando un minuto tú me vas a tocar el tema de David Ortiz que está en la palestra otra vez con el informe del espía norteamericano que contradice la información de la justicia dominicana muy polémico porque hay opiniones encontradas hay quienes creen que eso le puede afectar a David otro a David Ortiz otro entiende que eso le va a afectar al ex procurador pero vamos a seguir el debate es pena que se haya terminado el programa porque ese debate hay que darle tiempo buena tarde dímelo tú sabes que el PNB tenía un aliado que se llamaba Muda me presentaba con un santiador de ahí de ahí de abajo y la fama así le daban 28 millones 28 millones le daban a ese martito partidista yo no le he visto a ese nunca bueno esos partidos esos momentitos esos partidos no le dan cuenta a nadie de lo que hace con los fondos porque Guillermo Moreno le dan 20 y nunca ha dado un reporte al país de que se ganta ni nada el país es así es un país realmente que no tiene dolientes ni quien defienda los intereses los símbolos patrios a la nación las cosas del país bueno señores por hoy llegamos al final pásenla bien hasta mañana si Dios quiere dominicanos buena y santa tarde